Tiene un poco de viento en el mundo Si no, no se lo han hecho Si no, si no No se lo han hecho No se lo han hecho No, no se lo han hecho Si no, no se lo han hecho Es que también la risa Contra onda Ruler No More También está bien chiquita No, no, no Que tal, que tal banda Compartan que Que Facebook no charcha Hasta incluso por ejemplo Saludos a toda la banda que se empieza a conectar Irving Ochoa, saluditos al buen Irving Vamos a tener un duelo perro Este El Ancient Warriors es un deck perro Y el Y el Sursul Está también roto, rotísimo Esa madre Sursul creo que es un deck peligroso Por la gran facilidad que tiene para llegar A los Boss Monster Y por la también gran facilidad Que tiene para salir de problemas Vámonos con el dado Dadito a uno Cinco para el Sursul Y Y Ancient Warriors dice Seis papi Uy Por uno le ganó Buenas tardes Emanuel Hernández Saludito Choque de puños Para deshacerse fuerte Y vámonos al primer duelo Donde dice El Ancient Warriors Yo inicio papi Dame chance Y le va a arrancar Va a arrancar con una set Dos set Parece que se convirtió en él Dice ese Ancient Warriors de golpe No, no Nada más una Le dice Eh Luis jefe ¿Es el legendario Hansing Warrio Chambas Locas? Creo que sí, eh Creo que sí, eh Sí, sí, sí Dime Oye Ya casi se acaba Pero me van a dejar La mitad del siete Que tienes Si lo quisieras Con tres O te quedas Con cinco No, no Con la pura mitad La pura mitad Así está tranquilo Seguimos, seguimos Perdón Me distrajeron Me distrayeron Llega Monje Monje al campo Clásico combo De los De los Tengy Fíjate que Estos Tengy son los que hacen El juego con los Lynx Pero En general Este No No juegan tanto con los Syncros Aunque tienen buenos Syncros A que pueden llegar a buenos Syncros Sí Luis Luis dice que Un folio Para los que quieren Van a la mina Folio Y el Ancient Warrior Le tiene miedo a la mina No Que fregadas El El Zorzol Juega con la mina Sí El Zorzol juega con la mina Millán Pérez Una nalgadita Al huicho Que le encanta Ah caray Ahora No antojen Muy buenas Dice La mina igual De eterna Que la cabellera Del tío Pelos Miguel Mayoral Tío Mándale un folio A la mina Yair Trujillo Folio Ya llega El Grand Master Llega el Grand Master Le va a mostrar Una carta Surzol Para que pueda Convocar un token Está sacando toques De la iglesia No así es válido La iglesia es de los Surzol Llega el link El Syncro De los Tengi Ese Syncro Que si se activa Un efecto Remueve Y si pega Pega dos veces El desgraciado Runic Spellbook Tier 0 Será Será el nuevo Tier 0 Arturo Gallego Ya murió El Infernoble Sara Blossom Mister Elementos Quedaron felices Por la Valnis Va a entrar Va a entrar a batalla Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Son 6-8 Va a ir a la Main 2 Va a activar Emergencia Emergencia De los Surzol Llaman a la Estratega La Estratega Se va a convocar Al campo Van a descartar Un Tenji Va a llegar Y va a dejar Token Va a convocar Especial Se viene otro Boss Moster Mira ya convocó Dos Y se viene El tercero Llega Llega el Soberano Efecto Para hacerle 1200 Se acaba El duelo Eran 6-8 Más 1200 8000 Exactos Buenas tardes Mi tío Crato Buenas Adrián Topper Cerón Un folio Para mi mejor amigo Ángel Que anda emocionado Por la estructura De cristal Folio Es la estructura De la Ash Con 40 Más Se llama Estructura Ash Blossom Y 40 Y 40 Más Así se llama La estructura En mi Sky Striker Adiós al Cristón Hola mina Te amo A3 En el Sky Striker Se va a poner bien Ready Fíjate que El Spell Canceler Si es buena opción A tenerlo Ahí a 12 A 12 El Spell Canceler En la ¿Cómo se llama? En el Sky ¿Qué opinas de eso Checo? Spell Canceler A 2 Dice el checo Que si Dice Chulada Ahí se escuchó Una Una psicofonía Al fondo De la plaza Que dijo El checo Se la come Si Si es que En esta plaza Era una morgue Hay toda una historia De esta plaza Y el seguro viejo Mira ese OTK Por pedir primero El Ancient Warrior Don Wonk ¿Será por eso? ¿Será por eso? Que porque empezó Primero perdió El Ancient Warrior Tal vez pudo empezar Más fuerte Si empezara segundo No sabemos Wonk No sabemos Tío vas a jugar Con Exodia Para que los llenes De yogur Y acumulado Ja 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 Luis No Con Exodia Adrián Alonso El checo No se la come No sean así La devoran Ah caray Ese checo Hasta se asustó Digo Angelac Saluditos Gracias a toda la banda Que comparte Gracias a toda la banda Que comparte Porque Facebook No charcha Maldita sea Ese pinche Facebook Como lo odio No charcha Ya no les avisa La banda Maldito Facebook Antes eras un chismoso Y por eso te amaban Y ahora Ya no chismeas a gusto Saludos a toda la banda Que si comparte Un folio Palobito Fiu Fiu El El bagué Va a marcar fases Está mi May Nuevamente va a iniciar Va a iniciar con Podroba 2 Bueno Va a intentar CTM Trolami Te odio Iván Montesino Estefano Estefano Espel canceler Es lento Como vas a traer Esa máquina Viento a la mano Bueno 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 Podemos ver A ver Que se puede hacer Pero Si te sale La text Mételo a 3 Si te sale Si te sale Uno Y lo logras clavar Adiós A los decks A los decks De magia Va a activar Magia Normal Normal Efecto para Añadir Uno que no sea El que ya está En campo Duelista latino Es como una morgue Porque siempre te la ponen Bien tiesa Ah caray Esa historia no me la sabía Duelista latino Vamos a hacer Vamos a ir a grabar Duelos al cementerio Para terminarla Para terminarla Con la mazacuata Bien muerta Efecto Efecto Iván Montesinos Crees que es justa La van Con Cristón Si es justisimo Menos con Red Redwood Va ganando El Sorzol 1-0 Van a clavarle Bailer Sale el trapito Efecto Efecto sobre ella Efecto sobre ella La va a mandar al cementerio Y va a añadir Una magia O trampa Un folio Para los que dicen Sorzol Y no Es Warzol Como los machos Adrián Alonso Adrián Alonso Tío Te debes de hacer Una posada Para los que te vemos ¿Volverán los tres druacos? ¿O no? No creo ¿Qué es eso? El checo Full combo Dice el checo Full combo Cualquier combo Uno No va a haber posada Hay duelos clandestinos Para las fiestas Navideñas Hay unos duelos clandestinos Bien rotos Donde todos Se ponen bien ebrios No, el gordo no Porque le hace daño La La cheve El gordo no puede tomar Nada más Le hace daño Es alérgico Se le voltea la canoa Va a tomar coca Dice que nada más Va a tomar coca De la de De la que destapa la nariz No, no, no El gordo no puede tomar Es alérgico a la A la cebada Va a acetear 3 Le va a decir Vas Con cuánta cerveza Te intoxica Un vaso Con un vaso Ya estás medio muerto No mames El zorzo lo va a abrir Ya es su turno Vamos a ver Si logra abrir Correctamente Abriendo correctamente Baja De 2 A 3 Este Boss monster Pero monstruos pesados Hablamos de varoné Del soberano De 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 la Del gran master Son monstruos muy pesados Va a hacer un Va a hacer un efecto Special Un folio para el promo De parte del vagué De parte del vagué Folio Oye el muerto El muerto Dice que tranquilo Porque le echó El muerto Dice que te Que te calmes Este Que te calmes Porque te van a echar al pendulín Van a hacer super puerca O la verga Super puerca Que va a hacer Dice paro Va 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 Super puerca Dice esos dos Si el gordo es alérgico A la cebada Siempre que toma cerveza Amanece con dolor de trasero No se por qué No se por qué Pero así amanece Alejandro González Debería de comprar La fusión del destino Ahora o me espero Unas semanas Para que suba más Ah pues traes dinero Espérate Espérate dos semanas Traes un chingo de varo Mijo tú aguanta Aguanta que ya no haya Y que ya no encuentres Ahora si la pagas Ya De a 700 Efecto para añadir Magia trampa Ancient Warrior O mono Ancient Warrior Y va a añadir Magia trampa Ancient Warrior O un nivel 7 o mayor Ancient Warrior Sara Blossom Se parece a mi hermano El gordo Así era cuando tomaba Ahora tengo dos Otra hermana Qué gordo Andas 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 perdiendo Fuerte gordo El gordo toma Y su trasero Usa cambio de corazón Y lo traiciona Dice el gordo Que son mentiras Son mentiras Él no puede tomar No Lo que sí puede tomar Es Este A otra bebida Que no sea cerveza Cualquier otra bebida Que no sea cerveza Este Un whisky Un tequila Gordo Qué es lo que más Tomas gordo Tequila o whisky Y 3-3 Cuando toma Toma tequila Whisky Pero cerveza No puede Porque Lo manda al hospital Ángel Hasta acá Se escucharon Las tripas Con la Fusion Destiny Pues Pues si quieres No la compres Y ya La Fusion Destiny Ahorita está En 25 dólares 25 dólares Te robaste No Gana Lancia en Warrior Me quedan 400 Tengo que pagar 400 Sí El gordo No toma cerveza Le gusta más La lechita El gordo Se comió Tu chocolate Ya te dije Bien Atoso El gordo Pasó de lanza Lo estaba guardando Para la noche Y le dice Baje Perro Le digo Ese chocolate Qué Cometelo Agarre Y luego ¿Por qué te comiste Mi chocolate? Y yo Así perro Ya trae César Te chambeo bien duro Me pico los ojos Y roto Quitándole Quitándole chocolate A los niños ¿Qué hace con esto? A ver Digo Ahorita voy a la Guadalajara Y te compro uno Latozo No, no Que no hace aquello Nada Nada más guárdalo ¿Qué es? Un dibujo Nada más guárdalo Para que lo colecciones Para que lo tengas Ahí en tu álbum Que no se hace ¿Qué se hace? La picada de azar Y del gordón No es cierto Y usted tiene la boca Y una de chocolate Y yo no voy Le hago así Y de chocolate en la boca Saludos desde Uruguay Para Gustavo Tay Y para Adrián Alonso Hasta los niños Chambeas Gordo Dice Adrián Alonso No, me chambeola a mí Siempre llegué Y tengo mitas Jalo Y no creo que había picado De los ojos Hasta hoy No me había picado Algo así Sí Se mamó el gordón Con el niño Le tomó el chocolate Cerdo Ángela Se chambeó el morrillo Sí Ya lo dejó bien chambeado Le dice Al rato te lo compro No, ya Al rato Vámonos Y al rato Vámonos Héctor Seguro Segura Veinticinco dólares La Destiny Fusion Pues qué rareza es No, hombre, mijo La que quieras Menos la Ultimate Y esa está más cara Pero Súper o secreta Te la dejan cayetando En veinticinco Un folio Para el gordo Que se roba los chocolates ¡Folio! Pues es que ¿Quién nos manda A A reimprimir El 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 Ricardo Milos Y no reimprimir Su magia ¿Quién nos manda? ¿Quién nos manda? Ahora No querían jugar Ricardo Milos Y ahí andaban todos Diciendo Diciendo que 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 pinche Ricardo Milos Ya no sirve Y ahora Ya todos lo tienen Y ahora Ya todos están buscando De hecho La Destiny Fusion Está Incrementándose De precio Por la alta demanda O sea Porque Mucha gente Lo está pidiendo No porque No nomás porque No la reimprimieron Y ya Sino porque Mucha gente La está pidiendo Eso es por Lo que se está Incrementando De precio No quieres Que incremente De precio No la pidas Güey No la pidas Para nada Y verás Que va a empezar A bajar Alan Fabián Juárez Saluditos a toda La raza de allá La extraño mucho Un día ir a jugar allá Sale mi Fabián Acá lo esperamos Gustavo Está ya se dieron Las chambas No No ha salido A la chamba Y la chamba La seguimos esperando Ese pinche Anson Warrior Acaba de violentar Al Al Zorzol Ztm A todos los que Buscan la magia Y no la quieren pagar Andy Morrison Si es que mira Ahora vienen y piden Al Al Fénix Ahí está el Fénix Vienen y piden Al Fénix Güey En cuanto al Fénix No 300 250 Ya está esa madre Ah si me interesa Me lo llevo Paro lléveselo Y no tiene su magia Así en 500 Oh no mames Está más cara la magia Que el Fénix Si pues así Si anda No esa no me la llevo Pues no se la lleve Este Me espero a que la Reimprima Ah pues Espérese pues Va a ser especial Va a convocar Pedro Vallejo Otra carta Que también está cara En cuanto a la mina Super No hombre Mijo Está también De a 25 De a 25 Dólares Mijo De a 25 Dólares Las dos Están en el mismo Precio La mina Está rotísima A efecto Para subirlo A la mano Le dicen que sí Ahora ya lo dejaron Encueradito Al ancien Warrior Esperando Su último Stock Mira nomás Ay te bala Que hace niño Le dice El sorso Vamos a ver Si el sorso La puede clavar Completa Con todo Y bolas O las deja Fuera Andy Morrison Ponle condón Que se te viene Me hace en Warrior Ya se le viene Encima Todos los chamacos Del Swords Llega El gran Máster Efecto El gran Máster Va a añadir Julio César Allá Ahí está Cesarín Luego Luego Cesarín Dice Ay que rico Ay Cesarín Saludos Al buen Cesarín Que ayer El terralemento Le puse Un violadón De aquellos Van a remover Para añadir Efecto De la estratega Se va a convocar Va a convocar Token Van a lanzar Al cementerio Llega El soberano De efecto Le van a hacer 1200 Y ya son 7000 Hay vuelos 7200 Más 1200 Son Son muchísimos Puntos de vida Ya le da la mano Si Imagínate Si hubiera sido Otro A lo mejor Ahí había Con Yo tengo También Mono Con mayor ataque No Solo puede ser Bajado Si Controlo Lensin Warrior Con el mayor ataque En el campo Pues no No puedo ser Bajado Con esta Se acaba El duelito Gana el Zorzol De manera violenta Le dejó caer Un OTK Rotísimo Se acaba El duelo Espero les haya gustado El cotorreo Yo los dejo Y los veo En el siguiente video Adiós Gracias por ver el video